Cuando ve en las fotos que Yusuf Ada está a punto de casarse con Rusgar, inmediatamente se dirige a la mansión. Mientras tanto, Ada tampoco puede decir, sí, final feliz para Yusuf y Ada. Nalan lo convence, la boda tiene lugar. Cuando llega Yusuf, Ada dice que se quedará allí y que está casado. Yusuf va, pero tanto Ada como Yusuf son malos. Junkar, por otro lado, piensa que su trabajo ha terminado con la partida de Yusuf y decide irse de vacaciones con su esposa y le dice a la mujer que se prepare. El tío Ismael se sorprende al ver a Junkar frente a él. Mientras Junkar cena con él, dice que es el padre de Ada y le da medicinas. Él le dice a Ada que le hará pagar por lo que hizo cuando era niña. Ismael se desmaya. Cuando vuelve en sí, tiene un arma en la mano, un hombre cubierto de sangre en el suelo y su cabeza está cubierta de sangre. Se escapa de allí y se esconde en el parque de la mezquita. Aunque el hombre de Junkar lo atrapa, logra escapar y dirigirse al albergue. Junkar, cuando se entera de que su hija se va a casar con Rusgar, va a la mansión con Yusuf. Se lleva a la isla. Se presenta a Mert. También dice que el matrimonio ya es falso y que no sacrificó a Ada por la locura de Rusgar. Junkar le cuenta a Mert sobre su propia muerte y que su madrastra está detrás de la muerte de su padre y le pide ayuda. Mert hace hablar a Nihal y lo guarda en su teléfono. Luego esconde su pasaporte. La policía viene y arresta a Nihal. Mert se hace cargo de la empresa. Junkar le dice la verdad a su esposa y a Jemre. Ambos se encuentran con madurez y amor. Junkar también habló con Ada. Obtiene una reacción de su hija por dejarlo. Ada ni siquiera quiere escucharlo. El día que irán con Yusuf, Jemre y Junkar hablarán con él por última vez. Quiere dar el anillo. El viento los corta. Él saca un arma. Cuando Junkar salta frente a su hija, la palabra. Padre, sale de la boca de Ada y todo se olvida por sí solo. Cuando Nalan se entera de que Mert se casará con ella y se divorciará cuando nazca un niño, envenena al hombre. Años después, vemos a Ada y Yusuf felices con sus hijos llamados, Erdem, y su padre, esposa y Jemre. Así que hay un final feliz. ¿Yusuf le confesará su amor a Ada? Ada se sorprende cuando ve a Nalan besando a Mert en el parque. Está casi seguro de que Mert Nalan volverá con él. Porque la joven es alguien a la que no le gusta trabajar y le gusta vestirse bien y viajar. Cuando se queda sin dinero, piensa que vendrá y cierra su tarjeta de crédito. De hecho, cuando no pudo usar la tarjeta y Yusuf no pudo satisfacer sus necesidades, se reunió con Mert y fue hacia él. Ada, por otro lado, tiene el corazón roto y habla con Nalan. Nalan le dice que Mert es su exnovia, que no se ha rendido con él y que si se lo cuenta a Yusuf, el hombre tendrá problemas. Ada le cree a la niña y no le dice nada a Yusuf al respecto. Nalan también se disculpa con las personas de la casa después de la dura salida de Yusuf y trata de tratarlos mejor. Nihal, él le dice a Yildirim que Ada puede ser la hija de sus ex socios. Yildirim, como su hermano que tuvo un accidente de tráfico en el pasado, tiene la culpa de no cumplir la promesa que le hizo a su amada pareja en su lecho de muerte. No cuidaron de la esposa y la hija dejadas por sus socios y no dieron el dinero que les correspondía. De hecho, cuando su situación mejoró, Yildirim llamó mucho a su madre e hija, pero Nihal llamó a su puerta sin el conocimiento de su esposo y envió a la madre de Ada con las manos vacías, pidiendo dinero para el tratamiento. Nihal llama a la niña y le hace una o dos preguntas sobre su familia y se asegura de que la suposición sea correcta. Yildirim se pregunta dónde vive Ada. Vuelven a casa con una excusa. Su pobreza hiere al hombre. Inmediatamente dicen que están ayudando a todos en el trabajo, compran muebles y se los envían a sus casas. Luego, instruye al departamento de contabilidad para enviar 3.000 liras todos los meses con el nombre de beca de educación a la niña que quiere estudiar. Rusgar evalúa la solicitud de Ada y encuentra un médico para su tío. Viene y lo recoge de casa. Por supuesto, Ismael hace todo lo posible para no ir y no hacerse una tomografía computarizada cuando va. Por supuesto, no hay ningún tumor en su cerebro. Todos entienden que el hombre está mintiendo. También admite que mintió para entrar en la casa. El tío Ismael llega a la casa de la familia rica. Recepción de mercancías. Cuando lo llevan al médico, se da cuenta de que están interesados en Ada. Pero claro, Rusgar está enamorado de Ada. Él piensa que la familia está tratando de ver a su familia antes de que consigan a la niña. A Ismael le gusta esto. Mustafa no quiere quedarse en el pueblo y decide venir a Estambul y montar un negocio. Persigue el dinero que Ismael le quitó y allana la casa. Dice que trabajará y pagará el dinero porque no quiere ser atacado por su tío y su tía. Nuevos artículos en la casa. Confisca excepto la cama de la niña. El tío Ismael juega a Backgammon en el café y salva la televisión de Mustafa. Yusuf viene con pintura y pincel para pintar la casa. Ve a Ada tirada en el cartón y se enfada y se entristece. Él le compra una cama en una tienda de segunda mano. Eve se entera de que los jefes compraron artículos. Luego ve que Rusgar llega a Ada por la noche y se suben juntos al auto y se pone celoso. Viento, en cambio, no se contentaba con un anciano cuya madre lo había echado del asilo de ancianos para dormir en el parque. Se llevó a Ada para persuadir al hombre. Juntos convencieron al anciano y lo llevaron de regreso al hogar de ancianos. Yusuf, Firat, Chichek y Ada hacen un picnic de fin de semana junto al mar. Es bueno para todos. Yusuf siente los celos dentro de él de que ya no puede reprimir el amor. Va a hablar con Ada con la ayuda de Firat, pero cuando va allí, ve que Rusgar deja a Ada en casa y se pone celoso y enojado. A la mañana siguiente, actúa contra la niña. Yildirim dijo que la contabilidad no proporcionó becas de educación a Ada. Se entera de que esta es la orden de su esposa y se enoja. Dice que le contará todo a Ada y sale de la casa. Nihal va tras él. Mientras Ada está en la parada de autobús por la mañana, Yildirim la llama y descubre dónde está y viene a ella. Y le dice a la chica, Ada en realidad tienes mucho dinero. La niña se queda asombrada. Gritos de amor bienvenidos al resumen del nuevo episodio. Ada había vuelto a ver a Yusuf y Nalan juntos al final del último episodio. Tanto la niña como el joven pasan una noche muy triste. Al día siguiente se encuentran en el parque y hablan.